La cocina la recibe a ella que ya es parte de esta casa y me llena de emoción tenerla, me llena de emoción, ya sabe que la adoro con sus, obviamente con sus creaciones en la cocina, arte culinario de excelencia. Es una coach, es una comunicadora, para mí muy buena, muy buena comunicadora además de lo que hace en la cocina, ¿no? Una crack. Mi adorada Jessica Lucic, Julito, dale la bienvenida, por favor. Es así amigos, porque ustedes saben que hoy es miércoles y los miércoles es día de cocina estelar en día a día. Esa tarde donde nosotros abrimos la puerta de nuestra cocina para recibir gente que le gusta cocinar y que sabe hacerlo. ¿Para qué? Para que nos muestre y nos cuente cómo lo hace. Ella es una amiga de la casa, es Jessy, ya saben, by Jessy.singluten. Jessy, bienvenida. Hola. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Tranquilo, riéndome de todas las cosas que van comentando. Y lo divertido es que yo me mudé. Adelante fuera de cámara lo que comentamos. No, 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 lo que están comentando acá. Y lo divertido es que yo del carnaval este año lo voy a vivir en la puerta porque me mudé a 18 y andes. Así que voy a bajar y lo voy a tener así. Ayer estábamos hablando. Vayan a tomar mate. No lo digas dos veces. ¿Tenés balcón? Vamos todos. Chicos, tenemos balcón, que es lo que hablábamos ayer. No tengo balcón, pero bueno, bajamos con la playera. ¿Tenés ventana? No, no, o sea. ¿Pero da 18 o a dónde va? No, da 18, da al otro lado, pero no importa. Ay, pero bajamos con la Olvidate. Armamos, nos vamos, hacemos toda una hilera ahí a un campamento. Ay, pero Olvidate, vamos poniendo, ¿viste? Como poníamos, nosotros en facultad poníamos los cuadernos para que no nos ocuparan los haciendos. Claro. Acabamos poniendo almohadoncitos, ropa, todo. Cualquier cosa. ¿Qué? Ay, vos somos casi vecinos, yo veo por ahí por Plaza Cagancha. Mirá vos. Estamos cerquita. Recordemos algo. Esba y Jessy. B, larga, Y, Jessy con G, y ahora les voy a decir por qué les estoy haciendo esta aclaración. G, E, S, S, Y, ¿no es cierto? Punto sin gluten. Y latina, ¿no? Punto sin gluten en Y y yo decidí que me gusta más con y latina. Exacto. Y te cuento por qué te digo esto, Jessy, porque tengo una amiga que está en este momento, de hecho ayer se hizo los estudios para ver si es helíaca o no. Entonces estuvimos hablando de ti, yo le dije, no sabes lo bien que cocina, ella ya te había visto, aparte no sabes cómo te cuenta, que es una cosa tan fácil, todo te lo hace parecer, digo, todo es tan rico, tenés que seguirla. Y cuando te empiezas me decís, pero no la encuentro, pero ¿dónde está? Y te estaba buscando con J, le digo, no, es con G. Entonces dije, cuando hoy esté en el programa, te voy a decir, ¿cómo te llaman? Se esmeraron como hija mayor, se ve que se esmeraron con mi nombre, pusieron G, doble S, K de kilo. Todo, todo, todo te pusieron. Después te voy a preguntar cuando estés cocinando, porque ahora ya estamos con el móvil, ¿cómo fue que te diagnosticaron la celiaquía? Bueno, ¿cómo no? Porque a mí me sorprendió cuando, de la manera que se la diagnosticaron a ella, en realidad todavía no tiene el diagnóstico definitivo, pero dije, está bueno comentarlo, son experiencias, no son recomendaciones médicas, son nada más que experiencias. Pero contanos en 30 segundos, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, hoy nos vamos a ir para el lado de la pasta, pero también para lo dulce. Vamos a hacer los típicos panqueques o fijoas, para comer con dulce de leche, voy acá para que todos se endulcen a la hora de tarde. Sí, pónganse contentos. Pero con la misma masa podemos hacer canelones. Canelones, claro. Que yo hoy no traje para hacerlo, pero a mucha gente le interesa esa receta, es muy fácil y versátil. Jessy, de los canelones olvídate, hay panqueques dulces de leche hoy, aptos para celíacos. Sí. ¿Qué más podemos pedir? By Jessy.Singluten. En un ratito nada más. Están. Con tal de ir al balcón de tu casa, te ponen una música toda matraca. Yo dije, me gusta la música punch y punch. Bueno, vamos a terminar haciendo una fiesta electrónica en casa. Claro, obvio. Jessy, vamos a hacer entonces fijoas, las famosas frijoas. La clásica fijoa con la que podemos hacer, en el caso de hoy, con dulce de leche, y las vamos a espolvorear con azúcar impalpable. Buenísimo. Y si no, con las mismas. Yo lo que hago en casa es, hago bastante, hago doble receta, queda para el postre y para los canelones. Está bárbaro, claro. O la hazaña, o lo que quieran. Recordemos, by Jessy.Singluten, Jessy con y latina, y con G y con doble S. Acuérdense, B larga, Y, G, E, S, S, y punto sin gluten. Complicadita. Y eso por hoy, no, porque hoy cuando se la estaba recomendando una amiga, me dice, no, mira, ahí está apareciendo abajo por las dudas en el grado. ¿Empezamos ya a trabajar? Bueno, ya empezamos. Son cuatro huevos, es la receta. Tres cucharadas de aceite. Pueden usar el aceite que quieran, no hay ningún problema. Y lo que sí, en estas recetas y en todas las recetas, tacitas. Las tacitas medidoras, es importante. Si pueden usar la tacita del café con leche, como a veces les digo, pero para la receta, usamos la misma taza. Si son tres tazas, como ahora, de líquido, usamos la misma medida, la misma taza de café, para lo que van a ser los secos. Claro, perfecto. Porque si no, después me llaman y me dicen, Jessy, se frustran. Que en las recetas sin gluten puede pasar de frustrarse. Claro. Pero si usamos las medidas tal cual dice la receta, no tiene por qué fallar. Aparte, estas cosas las compras una vez en tu vida y te duran. Y más en este caso, que es de metal, está bárbaro. Sí, 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 te duran para siempre. Es bárbaro. Así que bueno, son cuatro huevos, tres cucharadas de aceite. Vamos a poner tres tazas de agua, leche o bebida vegetal, lo que quieran. Perfecto. Ahí, un poquitín de agua. Y esto lo pueden poner todo en la licuadora. Yo como no quería traer la licuadora, me traje el mixer. Espero no volar todo para todos. No, ni te inquietes, ni te inquietes, yo me voy yendo. Y acá son dos tazas de fécula de maíz. La típica que, no sé si podemos nombrar, que hacemos los alfajorcitos. Perfecto. Bueno, solo esa. Ya está. Porque a veces las marcas, nada tiene que ver con la fécula de maíz, es fécula de maíz. Muy bien. Acá mezclamos. Sí, siempre hay que mezclar un poco antes de poner el mixer. Porque la fécula salta mucho aparte. Que incluso yo diría que ni siquiera es necesario. Porque si mezclamos bien, ya podés empezar a hacer la fichua. Esta es toda la receta. Facilísima. Lo que sí tenemos que hacer es dejar reposar un poquito la masa, para que se hidrate bien la fécula. Sin miedo, la masa queda así de líquida. Yo ahora les voy a mostrar con un cucharón. Bien. Cuando decís dejarla reposar un tiempo, ¿cuánto es más o menos? Sí, más o menos 20 minutitos. Perfecto. 20 minutitos, media hora. Está bien. Lo que puede suceder es que como la fécula siempre se estanca un poquito en el fondo, viste que baja porque es livianita. Entonces volverá. Hay que volver a revolver. Perfecto. Pero ven, ahí ni siquiera fue necesario hacer relajo con el mixer. Ya nos quedó la masa. Vamos a mostrar con un... Recordemos que la gente que es celíaca tiene que tener cuidado con la contaminación cruzada, ¿no? Sí, totalmente. Todo lo que use, todos los utensilios. Bien, súper líquido eso. Está súper líquido. Todos los utensilios y demás deben ser exclusivamente para su cocina. Exclusivamente para el celíaco. Sí, sí, sí. Que es distinto al intolerante, ¿no es cierto? Que puede un poquito... El intolerante, como siempre digo, tiene que hacer la dieta exclusiva. Igual también cuidarse por un tema de los malestares. Porque los malestares son terribles. Te inflamas. Yo te preguntaba, ¿cómo te diagnosticaron a ti la celiaquía? Y bueno, primero los síntomas. Yo desde muy jovencita siempre estuve cocinando, como a mí me encanta la medicina también, y siempre terminé cocinando para dietas especiales. Y ahí fue que me di cuenta que tenía síntomas de una clienta que era celíaca, que yo ya le cocinaba para ella. Delgada, lo típico, delgado, con el vientre prominente. La distensión abdominal, claro. La distensión abdominal, dolor de cabeza, se te cae mucho el pelo, uñas quebradizas. Bueno, y así, muchos malestares. Diarreas, vómitos, bueno, constipación también. Es todo, todo. Sí, sí, es todo. En la mañana capaz que es una diarrea fulminante, como se le dice. Sí. Y a la tarde, constipación total. Y a los niños lo sufren mucho. Hay que cuidar mucho a los niños en las escuelas, porque imagínate que hay nenes que, pobrecitos, se contaminan. Claro. Eso es algo que estamos trabajando también para poder llegar a dar estas charlas en las escuelas. Claro. Para que los niños chiquititos también entiendan que hay que cuidar a ese compañerito de una forma más. Particular. No es así especial, pero sí tener cierto cuidado. Claro. Este, porque uno como adulto puede controlar, digamos, la situación. Pero en los niños es distinto. Es distinto. Es distinto. ¿Venís para acá? Sí. Perfecto. Y el diagnóstico, que me estabas preguntando, se hace un examen de sangre. Sí. Y luego también se hace una biopsia. Es un poquito, sí, engorroso, pero hoy lo bueno es que por suerte tenemos la anestesia para poder hacernos ese estudio. Totalmente, porque te hacen la fibroscopía. Porque te hacen la fibroscopía, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo hoy te contaba, tengo una mía que tiene 30 y largos años, toda la vida comió con normalidad. Esto, como siempre, son anécdotas, ¿no es cierto? Por supuesto, no somos médicos. Yo siempre digo, no somos médicos, ni psicólogos, ni nada de eso. Nada. Es la historia de cada uno y justo tengo una mía que está en ese proceso y siempre comió de todo. Y aparte, el marido cocina muy bien. Pero un día le hacen un estudio de hierro y le dio que... Ah, te da bajísimo. Bajísimo. Sí. Y una mía le dijo, no serás celíaca, Isa, y no tengo ningún síntoma. Bueno, le hacen el estudio... Todos andamos con la vitamina D tomando todo el tiempo. Exactamente. Porque te sentís, aparte, muy cansado. Claro, bueno, le hacen el estudio sangre, le dijo, mira, si suponete el valor es 10 para ser celíaco, te dio 79. Sí, como a mí me dio 200%. Bueno, claro, una locura. Y le dijo, nunca tuviste distensión abdominal, por ejemplo, sí. Y nunca, sí, dice, yo algunas veces me siento como muy cansada, qué sé yo. Y ayer se hizo la fibroscopía y le tomaron las muestras y está esperando el resultado. Y la doctora le dijo, mira, no te puedo decir. Ella. Ella, Romina. Romina. Te mandamos un beso, Romy, y ya sé que me siguen las redes. Hoy te empezó a seguir. Romina, esto tiene solución, te lo juro. Yo le decía, mira, cuando veas a Jessy te vas a dar cuenta. Y aparte yo le decía, mira que es re rico, porque yo que pruebo en el canal. Realmente es como comer, hoy de mañana estábamos desayunando. Sí, decido, normal. Son normales, claro, como dice la gente, mal dicho. Pero es normal, comes una escompa, racilico y suena igual. Y aparte ella te hace la premezcla de ella en un cuestión, lo sacude todo en un bolso enorme, en un parro. Lo deja y es como usar la harina de trigo. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Aparte. Haciendo y aprendiendo. Hay que ayornarse, hay que acostumbrarse. Exacto. Bueno, y acá los panquequitos los hacemos como lo hacemos habitualmente cualquier panqueque. El aceite, el sartén medio calentito, con un poquito de aceite, cucharon al medio. Todavía está frío. Bien líquido, queda la mezcla, bien, bien líquida. Todavía está frío el sartén, pero bueno, agarra bastante temperatura. No te preocupes que el tiempo se... Y lo damos vuelta como cualquier fijo y ya está. Cuando lo saques, cuando lo... Mira, te acerco este para que tú uses el que quiera para darlo vuelta. ¿Capaz este o no solo estos? Sí, capaz. ¿Eso tú ves? ¿O querés usar alguno de estos que estás más acostumbrada? Sí. No, y aparte que volvemos al tema de la contaminación cruzada. Correcto. Viste que ahí ya te peleo. Correcto, ¿no? No, 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 al revés. Mira qué bueno que resultó. Está perfecto. Ahí ya te peleo. Es para celíacos, no es para intolerantes. Ahí está, no podemos contaminar. Ahí está, al gluten. Sí, sí, sí. Perfecto esa aclaración. Así que bueno, acá es un poquito de paciencia, esperar. Y acá, Jessy, te pregunto desde la más profunda ignorancia. ¿Tú vas a utilizar dulce de leche? Dulce de leche que tiene que ser apto para celíacos. Eso, siempre hay que chequear que sea apto para celíacos por cualquier cosa. Todos los productos que vamos a usar siempre tienen que ser aptos para celíacos. Algunos tienen los logos, otros no. Eso es un tema a veces también de dinero que las marcas, de repente las empresas, puedan pagar para poner los logos. Pero si no, yo siempre lo que digo, lo más fácil es comunicarse con las empresas y preguntar. Hoy en día, ellos están también como muy adaptados en el tema de contestarnos bien, como tiene que ser, porque es un tema de salud. Hay que responder con respeto a la enfermedad. Yo me acuerdo que te pregunté por el polvo hornear la vez pasada. Y tú me dijiste, hay algunos que sí, otros que no, y si no hay que llamar. Eso hay que chequear bien. Ayer justamente una alumna en un grupo, que tengo como 30 alumnas en ese grupo, yo no les desarmo los grupos, me da pena como separarlas. Entonces tengo mi celular como con 60 grupos y los dejo ahí que hablen. Bueno, un día me iré yo del grupo, me jubilaré, no sé. La cuestión que me pregunta lo mismo. Había una empresa que vendía el polvo de hornear con el logo y ahora de pronto no lo tiene. Entonces se asustaron todas. Claro, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que estamos usando ese polvo de hornear y no es apto? No, chiquilina, sí es apto. Lo que pasa que volvemos al tema de que hay que pagar para usar esos logos. Entonces, pero a veces está bueno igual aclarar. Por ejemplo, la leyenda del no contiene gluten, estaría bárbaro que lo empezaran a poner. Es una lucha que es de a poquito y que hay que tener mucha paciencia. Bueno, me voy a apurar un poquito. Eso, ya lo das vuelta. Y ahí lo damos vuelta. Mientras que tú seguís con eso, yo les voy a contar a los amigos que ya saben, porque lo sabemos todos y es que todos tenemos un macro mucho más cerca y eso es negocio. En este caso estamos viendo imágenes del macro de las piedras, que es uno de los últimos en inaugurar, ahí en la ruta 5, kilómetro 22. Macromercado es negocio porque en macromercado cuanto más compras, menos pagas. Eso acuérdate siempre que el producto te vale un peso si compras uno, menos de un peso si compras dos, menos menos si compras tres, menos menos si compras cuatro. Entonces es bárbaro. Cuanto más compras, hacete bien la lista. Te vas a macro que siempre las góndolas son súper espaciosas, los carros son comodísimos, las cajas vas volando. Te querés comprar todo. No, todo, no paras. Así que acuérdate siempre que en macromercado es negocio, cuanto más compras, menos pagas. ¿Qué nos queda? Bueno, ahora nos queda paciencia y hacer todo esto, porque aparte como somos muchos voy a hacer otra receta más así todos comemos. Acá yo veo uno. No, no, pero viste que después del otro lado vienen a probar, entonces yo voy a hacer otra receta. Pero no hay ningún celíaco acá. Tenemos tiempo, no importa. Una última pregunta antes de irnos a la pausa. Esto, por ejemplo, yo ahora me pasó algo, me suena el teléfono, yo lo puedo guardar en la heladera sin ningún problema. Y lo llevas a la heladera y ya está. Perfecto. By Jessie.singluten, amigos. Ya saben, para comer sano, para comer sin gluten. Sobre todo si tenés celiaquía o intolerancia al gluten. Nos vamos a la pausa y seguimos con más día a día. Un clásico también son estos panquetes. Sí. Que de verdad, muy sinceramente, lo que hablábamos todos es que nos parecen más suaves. Son muy livianitos. Eso. Muy livianitos. Tiene una livianidad que por ahí nos tienen los otros, ¿no es cierto? Por la fécula. Porque la fécula, viste, que ya es más volátil, más liviana. Claro. Y bueno, por eso mostré también la textura de la masa que, viste, que da un poquito de impresión porque es bastante líquida. Sí, pero... Pero a la vista está que quedan. En dos minutos y... Y que estos no fueron, no son los que salen en total. No, no. Salen como 10 fijoas, 10, 12. Esto es lo que nos dejaste electrificar para que no los tocáramos. Y le agregaste azúcar impalpable ahora. Y ahora le pusimos un toquecito de azúcar impalpable. Una delicia. Y Jessie, te invito a que leas desde el monitor la receta de este día. Bueno, para esa fijoa sin gluten y sin lactosa, porque aparte las hicimos sin leche, las podemos preparar con agua, vamos a usar 4 huevos, pizca de sal, 3 tazas de leche, bebida vegetal o agua, 3 cucharadas de aceite, 2 tazas de almidón de maíz. Mezclar todo y ya está. Y ahí nos quedó la maquina. Perfecto. Y no olvidar de tener la precaución de que el uso de leche tiene que ser apto para ser diapos. Sí, sí. Si los hacemos aparte salados, también. Ver que los enlatados sean aptos y van a usar choclo en lata. Otra cosa que se puede hacer también que a mí me salva, porque casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. En mi casa nunca hay pan, nunca hay una tortita, algo que diga el esconcito para el mate, para la merienda y salgo rápido a prepararme algo. Sirven también, quedan bárbaras como tacos, con jamón y queso en el sartén, vuelta y vuelta, bien crocantes, quedan espectacular. Y Jessie, ¿cómo lo conservas? Suponete que yo los hice y no los quiero rellenar todos, me quiero quedar con 3, 4, que yo, ¿qué hago? ¿Los pongo en un film? Y los envolvés bien en film y los podés tener en el freezer. Ah, ¿en el freezer? El freezer, viste, que deshidrata un poquito. Eso siempre pasa. Siempre pasa, de que capaz que cuando los vas a doblar o a enrollar, se partan un poquito. Pero en realidad funcionan bien. Pero funcionan. Sin problema, sí, 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 si no en la heladera también te dura 3, 4 días. Ah, ¿también te dura así tanto en la heladera? Sí, 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 sí. Ah, igual. Igual no aguanta mucho, te diré. No, no, olvídate que no aguanta mucho. Porque si esto es lo que quedó, porque la verdad, aparte, claro, el único riesgo que corres es que son tan livianitos, que te lo comes como si nada sucediera. Que comes un montón. Claro, como si nada sucediera. Sí, sí, no, tenés que servirte la cantidad que vas a comer y está. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho lo salado con jamón y queso, así como te decía, o solo queso y orégano. No, queda riquísimo. Bien tostadito. Por favor, te haces una especie de omelette, pero mene con huevo. O como un taco, una quesadilla, una cosa así. Claro, con pollo, con... Claro, está bárbaro. Viste que ya le vas agregando cosas así cuando querés acordar. No, pero olvidate todo. Incluso hay alumnas que hacen tipo tortas saladas. Claro. Huevo duro, mayonesa, atún. Claro, he visto, he visto en redes esas cosas que se hacen. Claro, y queda bárbaro. Sí, 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 después que tenés la receta, bueno. Como esos arrollados que hablan primavera, viste, que te los hacen como en montañita, te los hacen rectangulares, en vez de utilizar eso, utilizás estas frisobas. Claro, porque aparte también tenemos la idea de que la frisoba tiene que ser redonda, puede ser rectangular también. Totalmente, claro. Así que es volar con la imaginación. Ay, qué rico. Recordemos, ahí está apareciendo en pantalla, ves, arroba by jessy. Y recuerden que es con G y con doble S, punto, sin gluten. Una pregunta, con relación a los huevos, no hay ninguna contraindicación. No, 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 ningún problema. No, no, no. No hay ninguna forma de... No, ni con la sal, ni con el azúcar. No, solo que de repente compren en algunos lugares donde envasan, viste, que compran a bolsa grande, a granel, y envasan en porciones más chiquitas, ahí puede haber de repente contaminación, ahí es donde hay que ir a averiguar. Por eso yo siempre digo, acérquense a las empresas y pregunten. Y pregunten, claro. Porque hoy en día, por suerte, se está respetando la patología. Claro. Entonces la gente como sabe de qué se trata, ahí sí tienen como más, un poquito más de cuidados. Sí, aparte yo creo... Son más honestos, diría yo. Sí, sí, totalmente. Sí, hay más honestidad. Y además, eso es una opinión muy personal, creo que debe ser una de las patologías que más se cuidan todos los lugares, viste. Sí. Bueno, la verdad hay cantidad de lugares que ofrecen opciones sin gluten, está señalizado en la carta realmente. Sí, sí, sí. Hay como una conciencia bien distinta, ¿no? Ayer, por ejemplo, fui a conocer el mirador de la intendencia que nunca había ido. Sí, estuvimos hace poco con el móvil de Pablo Brum. Y vi en una cafetería, justo me entero hace poquito que unos compañeros, también unos colegas, tenían cafetería sin gluten ahí y justo cayó la pandemia y tuvieron que cerrar. Así que ahora parece que hay algunas opciones sin gluten, pero está bueno. Yo me recorro a todos lados y voy investigando a ver dónde podemos tomar un cafecito con algún esconcito, un alfajorcito, una galletita. Igual los helíacos siempre andamos con algo. Yo digo que parecemos los hobbits del Señor de los Anillos que andamos con la cartera con la galletita del alfajorcito. Qué horror. Y bueno, pero tal. Pero es así, es la vida. Es así, es la vida. Delicioso, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos prontito. Muy pronto nos vemos, eso seguro.